Buenos días, Moncho. ¿Cómo están Maxime? ¿Cómo está Cris? ¿De la rampa del domingo? ¿De acción? ¿Tú va a estar una hora? Bueno, buenos días. Son casos diferentes porque, bueno, Maxime ya ha hecho cosas con el grupo ayer y somos optimistas. Yo creo que va a estar en el partido, salvo que ocurra un percance de aquí al domingo. Y con Cris somos mucho menos optimistas porque todavía no ha trabajado con el grupo y hoy tampoco lo va a hacer. Entonces, la duda más seria es Cris, sin duda. ¿Y un rodero malo no parece nada grave? Bueno, en un momento Max ya está hablando, ¿no? ¿De Cris cuando se queda con el 15 pues está de trabajo en la información? ¿Le parece que no es nada grave? ¿Otra vez un poco el virus ventana civil? Sí, bueno, ese es el riesgo que se corre, ¿no? Cuando los jugadores van a competir y compiten en tan poco tiempo, compiten tocados, como fue el caso de Cris. Y, bueno, pues sí, esperar que las pruebas que hemos hecho no muestran una lesión muy grave. Y en el caso que no pueda jugar, pues seguramente la semana que viene ya estaría con normalidad con el grupo. Bueno, yo creo que son circunstancias que cada caso habría que analizarlo individualmente, ¿no? Habría que tener en cuenta cuál es el alcance de la lesión, que en otros casos, bueno, pues por desgracia para algún jugador ha sido muy grave y lo ha limitado, ¿no? Y aprovecho para mandarle un abrazo muy grande a Santi. Y también tiene que ver con el espíritu del jugador. Y Cris Serapovich jugó aquí un partido con nosotros cuando tres horas antes estaba en el hospital. Entonces, también demuestra el tipo de persona y de compromiso que tiene, ¿no? Y el mismo compromiso que tiene con su equipo, pues lógicamente lo tiene con su selección, ¿no? Que es algo muy importante para los jugadores, como no puede ser de otra forma. Yo voy a tener preguntas por Carlos. ¿Darín, para el domingo, como es? Bueno, él va haciendo más cosas con nosotros y la progresión va siendo mejor, ¿no? Y como ya os hemos dicho, perdón, en otras ocasiones, este tipo de lesiones también tienen que ver mucho con la clínica, ¿no? Con el dolor que te permita moverte con normalidad. Y lo cierto es que en los últimos días su evolución está siendo positiva, ¿no? Vamos a ver si es suficiente para llegar al domingo. Por lo demás, digamos que en el aspecto más general, ¿cuál está el equipo? ¿Volver al trabajo, a la dinámica del trabajo y a la vida después del parón? Sí, bueno, siempre cuesta un poco, ¿no? Porque lógicamente vienes de un montón de tiempo sin competir, sin jugar juntos. Y, bueno, lo cierto es que durante la semana hemos entrenado bastante bien, con muy buen espíritu, con muy buen ánimo. Y, bueno, yo creo que ya todos tienen ganas, muchas ganas de volver a competir, porque es mucho tiempo entrenando, sin un domingo en el horizonte para poder jugar. Pero ya no paga hasta el final, ya nos dice que muchos equipos han movido fichas, y lo mejor dicho, entre ellos el rival del domingo. Murcia, ¿qué? Con esas tres incorporaciones que ha hecho, ¿cuánto le cambia la cara al equipo respecto a la primera vuelta? Bueno, tendría que respondercito a esto, ¿no? Que es el que mejor conoce su equipo. Yo creo que los cambios que va a haber son los que aportan los propios jugadores y sus propias características, ¿no? Es lo que ocurre siempre. Tú puedes tener una filosofía, pero lógicamente sus jugadores aportan lo que ya traen de casa, ¿no? Pero yo creo que en el resto vamos a seguir viendo un equipo de éxito con el dinamismo habitual ofensivo, con esa forma tan especial que tienen de jugar, con la agresividad que les caracteriza. Murcia es uno de los mejores equipos en el rebote de ataque, el mejor equipo en el rebote de ataque, que será una pelea muy importante para nosotros también. Pero ya te digo, yo creo que en lo principal y en lo filosófico seguirá siendo el equipo que son. Bueno, yo creo que también a veces perdemos el foco, ¿no? Y cada partido venimos a jugar con Vasconia, que es un equipo súper agresivo, súper duro. Málaga, Madrid, el Barça, todos los equipos son muy duros, muy agresivos. Lo decía el otro día Álvaro en una entrevista, la exigencia de los partidos de la Liga es enorme, sea el rival que sea, ¿no? Entonces, en ese aspecto ya no hay nada que decirle a los nuevos. Los nuevos ya han pasado una vuelta entera, ya saben lo que saben enfrentar y saben que el domingo, como todos los domingos que nos quedan aquí al final, los rivales serán durísimos y darán lo mejor de sí. Bueno, yo creo que como todos los equipos tienen unos referentes ya conocidos para todo el mundo, ¿no? Como son Buker y Eddy, pero eso sería menos valorar el trabajo que hacen los demás y la calidad del resto de los jugadores. Lógicamente son dos puntales en el aspecto ofensivo del equipo murciano porque tienen muchísima calidad, pero nosotros tenemos que centrarnos en detener al colectivo, ¿no? No solo en defender a Buker y a Eddy. Ellos han sido capaces de ganar con malos partidos de Buker y han sido capaces de ganar con buenos partidos de Buker. O sea, no solo dependen de un jugador. Son los condicionantes que suponen, pues obviamente, tener a cinco jugadores con las selecciones y demás. Estas dos semanas, por todas las segundas, por todas las selecciones, ¿cuánto han ayudado, crees que han ayudado a la incorporación e integración de Buker? Pues claro que han ayudado porque no tienes la premura de la competición, entonces hemos podido dedicarle tiempo. Además, él ha puesto mucho de su parte, es un jugador inteligente y entonces en el aspecto de integrarse, eso no es un problema, un aprender la filosofía del equipo. Pero lógicamente hace falta el tiempo, hace falta jugar, hace falta la competición para acabar de integrarte. Como decíamos, no es lo mismo empezar el día uno que subirte a un tren que ya lleva muchos meses en marcha. Entonces, en ese sentido, pues lógicamente, siempre va a tener, de aquí al final, pues sé claro, un déficit respecto al que tienen sus compañeros. No, todas las victorias cuentan igual, todas cuentan igual. Para nosotros cada partido es muy importante. Sabes que somos enemigos de marcar fechas en rojo en el calendario porque son frases hechas de, nuestra liga, vuestra liga, la otra liga. Nosotros jugamos en la liga vendesa y cada partido, como siempre os digo, lo celebramos cuando lo conseguimos, cuando ganamos lo celebramos como un título. Y para nosotros el partido de Murcia es tan importante como el que venga. Quizás ahora sea el más importante, sin duda, porque es el inmediato, pero no por otro motivo. Bueno, ha sido siempre nuestra filosofía. Nosotros no estamos hablando del valor doble o triple de victoria. Para nosotros es una victoria más y por ella pelearemos. ¿En poco a la pregunta, Mauricio, ¿tampoco es valer la ansiedad de sumar en casa? ¿Teniendo un montón de talentos que se han ganado? ¿La diferencia de la victoria también? Pues no, porque es basado en el mismo criterio que te decía con anterioridad. Ya hemos demostrado que somos capaces de ganar fuera de casa, de ser competitivos, porque lo hemos sido en muchas pistas muy difíciles hasta el último momento, en muchos partidos, en otros no, pero muchos sí. Y no estamos pensando en casa fuera, pensamos en el inmediato. Y el inmediato es Murcia y luego ya vendrá lo siguiente. Es lo más cómodo para nosotros porque nos permite focalizar la atención en lo inmediato. Y además, que os lo digo siempre, es el cuento a la Echera, no pensar, bueno, dentro de... No, mira, tenemos un partido el domingo, es lo único que nos preocupa.